¿Será este el operador que tengamos en la temporada 3 de este año? Es decir, en pocos meses Yo creo que... Muy bien, Chabela, es Caramelo y estamos en Rain vs.H Amigos, hoy vamos a ver de manera fehaciente No sé qué significa esa palabra, pero creo que pega bastante en este contexto El próximo operador que vendrá de aquí a cosa de unas cuantas semanas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya por tema de fechas De aquí a un par de semanitas tendrá que tener los drops De aquí a tres semanas, con mucho, tendrá que tener la presentación de contenido Y en cinco semanas, como mucho, tendremos que tener la nueva temporada De momento, creo que no se sabe cómo se llama De momento, ¿vale? Pero bueno Amigos, esto es algo que literalmente surgió hace unos meses largo, la verdad Creo que ya sabemos el operador que vendrá en esta temporada ¿Por qué? Pues es algo tan sencillo como cuando sale una nueva nacionalidad O solo un país, lo primero que hacemos los frikis de Rain vs. Hitch Es literalmente poner, como estáis viendo justamente por aquí Bueno, justamente no lo veis, pero pone Rain vs. Hitch Operator Gris ¿Vale? Es decir, buscamos a Rain vs. Hitch Operador Griego ¿Qué es lo primero que te sale? Literalmente lo primero que te sale es Kur Galanos Operador Griego que es un operativo de Rainbow como tal ¿Vale? Es decir, es un operador de Rainbow ¿Cómo que de Rainbow? Si actualmente en Rain vs. Hitch no tenemos a ningún operador llamado Kur Galanos En fin, le damos justamente por aquí y aparecería esta señorita de acá Kur Galanos, como vamos a ver justamente en este momento Es un agente griego de Rainbow ¿Pero cómo que de Rainbow, caramelo? Si esta señora no la he visto yo en mi vida Y es cierto, aún no la hemos visto Vamos a ver esta descripción, vamos a ver esta biografía Pero antes de ver esto, voy a explicaros por qué creo que este operador va a ser el siguiente que tengamos en esta temporada Porque para la gente no lo sepa, en esta temporada número 3 de este año 9 Vamos a tener a un operador griego Y actualmente ya tenemos un operador griego dentro del mundo de Rainbow Aunque no dentro del mundo de Rainbow Sixth De momento, ¿Vale? ¿Por qué? Porque este es un operador de Rainbow Sixth 3 Ravensail ¿Vale? He pasado hasta aquí todos en inglés, aquí tenemos Es un operador que aparece en Rainbow Sixth 3 Ravensail y Rainbow Sixth Rogue Spear ¿Vale? Es decir, es un operador de Rainbow Como ya sabéis, la franquicia de Rainbow engloba a, pues, todos los, literalmente todos los Rainbow ¿Vale? Rainbow Sixth Vegas, Rainbow, bueno, o sea, perdón, Rainbow Sixth Vegas Y, pues, todo esto, no me sé mucho más, no me he caído Tampoco voy a llegar de flipar diciendo Yo sí, pues aparece, bueno, bueno, bueno No tengo ni idea en ese aspecto, la verdad, pero bueno En este caso, no es descabellado Que, literalmente, al igual que ha pasado ahora, justamente, como vemos por aquí Con Deimos, que es un operador que ya estaba aquí Aunque de momento no sabemos del todo la información, ¿Vale? Pero Deimos, como tal, es un operador que ya estaba, como tal, en equipo Rainbow Antes de que Rainbow, como tal, estuviera formado O nos lo estuvieran presentando, como tal También podría ser Cure Galanos Ahora bien, ¿Hay pruebas de que Cure Galanos, esta operadora griega Ha tenido algún tipo de contacto con Rainbow Sixth? Sí, sí Además, es algo que no os vais a esperar y vais a decir ¡Hostia! Se me caen los calzoncillos, Caramelo O a la señorita se me caen los tangas, niño ¿Por qué? Porque si nos remontamos a hace, literalmente, unos 7 u 8 años Galanos ya fue presentada en Rainbow como tal Aunque no como nosotros esperamos ¿Por qué? En este caso fue gracias a Glass ¿Por qué Glass? Porque Glass sufrió un rework y le cambiaron su mira Para, bueno, para todo el mundo que estuviera en ese entonces Lo sabrán, ¿Vale? Porque Glass antes no tenía esta habilidad Luego pasó a tenerla ¿Qué es lo que hacía antiguamente Glass? Si te digo la verdad, ni me acuerdo ¿Vale? O que no hacía Lo que sé ahora es que tiene la térmica Y cosa que creo que antes no lo tenía Igualmente vamos a leer esto para aquí Esto fue durante el parche de mitad de temporada del año 3 Si no recuerdo mal ¿Vale? Año 3 de Rainbow Six Siege Dice Operador rediseñado Glass Seleccionado para representar a su país El operador Timur Glass Glaskov se enfrentó a cuerpos de elite De más de 19 países en los Juegos Mundiales del Ejército Perdió el primer puesto en la competencia franco-utiladores Ante el ex-operador del equipo Rainbow Galanos Que representó a Grecia Galanos es muy respetado en el campo Habiendo sido condecorado por una serie de operaciones Nombre en código Ravensville Lideradas en Río de Janeiro, Brasil Después del evento de francotiradores Glaskov, en este caso Glass Discutió con ella alguna forma de modernizar Uno de sus preciados accesorios para rifles de francotirador Glaskov luego se reunió con ella en Chipre Para realizar algunas sesiones de prueba Antes de regresar al campo con una mira mejorada Ahora, equipada con accesorios de imagen sofisticadas La mira Flixite En este caso la mira térmica de Glass Puede delinear marcas de largo alcance Incluso a través de una cortina de humo Ah, vale, este es lo que... Vale, el rediseño que le hicieron Bueno, es que ahora podría ver a través del humo Cosa que antes no podía Antes tenía mira térmica solamente La verdad es que ni me acuerdo Vale, pero bueno Aquí hace literalmente unos 7 u 8 años Ya se hace referencia a este operador O mejor dicho, a esta operadora griega Que como veis ayudó a Glass A tener la mira que actualmente tenemos Ahora bien, dicho ya todo esto Dicho ya como Kurgalanos Ha tenido contacto con Rainbow Shishit Podríamos decir Esto no podemos afirmarlo obviamente Hasta que nos salga oficialmente Pero podríamos decir que puede ser La nueva operadora del equipo de Rainbow Vale Ahora, que puede meter otro operador griego y tal Si, a priori el único operador griego de Rainbow como tal Es ella Vale, pero bueno Puede inventarse cualquier otro Y no pasamos esto por el forro de los santos huevos Vale, vamos a decirlo así Dicho esto Teniendo ya un poquito de contexto Y del por qué Esto parece una prueba real Una prueba muy fehaciente Si consigo saber muy bien que es esa palabra Pero creo que le pega muy bien Creo que es como Que le da fuerza a mi palabra Podemos ver la biografía de Kurgalanos No sé si dice Kur Para eso Mira, nos venimos aquí a Google ¿Cómo se dice? Korigalanos Korigalanos Vale De Korigalanos Vale, pues mira, oye Pues, 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 mira Significa hija azul Que bonito, ¿no? Kurgalanos Korigalanos Me gusta más Korigalanos La verdad es bien bonitica Korigalanos Pero bueno, sigamos por aquí Nacido en Nicosia Chipre Galanos se ve envuelta en las tensiones étnicas de Chipre Desde una edad temprana Cuando su familia perdió sus hogares Durante los enfrentamientos generalizados Entre alborotadores turcos y griegos La familia Galanos Aunque nunca sufrió daños físicos por las tensiones Continuó sufriendo tiempos difíciles Durante muchos años debido a los disturbios Finalmente huyeron de la ciudad Y el padre de Galanos Un ex francotirador de Eldik Le enseñó su oficio En largos viajes de caza Por el centro de la isla Galanos intentó unirse a las fuerzas griegas Mik Pero se le negó debido a su género En este caso porque es una mujer En cambio su... No sé por qué he dicho eso En cambio se unió a la fuerza policial civil Y rápidamente saltó a la fama Como francotiradora Con reputación de disparar con precisión En condiciones menos que óptimas Galanos es a veces Una pura fuerza de la naturaleza Lo que no puede lograr solo con habilidad A menudo lo completa con fuerza de voluntad Sus compañeros de equipo A menudo afirman que su mirada penetrante Hace más daño que sus balas No muestra antipatía hacia los turcos Sentimiento de aversión Que en mayor o menor grado Se experimenta hacia alguna persona Ah bueno, pues sí Claro, es que nunca antipatía No sé, más bien como antipático, ¿no? Pero es normal decir antipatía En este contexto Lo que estamos aprendiendo hoy En la verdad No muestra antipatía hacia los turcos Es decir, que no le caen nada bien los turcos Obviamente por el hecho de que estuvieron en guerra Y su familia perdió mucho Y estuvieron muy mal Normal Lo dicho, no muestra antipatía hacia los turcos Ni de ninguna otra nacionalidad O criminal Ella trata las tareas como problemas a resolver Y los resuelve con un solo y claro Apretón del gatillo Vale, venimos Vale, ya no tenemos nada más por aquí Dice Fue mencionada en la página oficial de refuerzo de media temporada De la Operation Velvet Cell ¡Guau! Hace tiempo, ¿eh? Para Rainbow Six Siege Como una de las influencias del operador Espechnas Timur Glaknof ¡Buuu! Vale, veamos por aquí Que es un operador que tiene Bueno, es una operadora bajita 1,67 Peso 58 kilos Cabello marrón Ojos marrón Pues no sé si saben cosas También te digo, ¿eh? Pero esto me imagino que habrá cambiado Y lo de abajo Madre mía que salió aquí Y lo de abajo me imagino Bueno, exceptuando los ojos El pelo puede que haya cambiado Y el peso también ¿Por qué? Porque esto pasó hace 7 años Y teniendo en cuenta Que esta operadora Nació en el 75 Y nos ponemos aquí a echar cuentas Tiene la fiorera De, literalmente, 49 años actualmente Tiene casi 50 palos Casi 50 tacos encima Un operador Creo que ya mayor Para el juego ¿Vale? Igualmente ¿Qué creéis que va a hacer Este operador Dentro de las filas De Rainbow Six Siege? Al priori Lo único que sabemos es Es una operadora Que con francotiradores Es muy buena Es una operadora Muy testaruda Muy ruda Y que impone Mucho visualmente O físicamente No porque sea Ultra Petada Ultra musculosa Y tal Sino más bien Por su mirada penetrante ¿Vale? Que es muy desafiante En ese aspecto Vale Tiene casi 50 años Seguirá siendo tan buena Con su francotirador Como lo fue En su época Más jovencita Más jovenzuela Aunque lo he dicho Aquí cuando se presentó Con Glass Ya tenía sus ¿Se era cuando tiene? 41 hemos dicho Ya tendría sus 40 y pocos La verdad O sea que ya era mayorcito En ese aspecto Para el equipo Rainbow Pero bueno Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo ¿No? Pues igual esto La verdad Habrá adquirido durante tantísimo tiempo Muchísima experiencia Que por supuesto Habrá trasladado aquí Ahora bien Podemos llevar este operador Por dos vertientes Una Por la vertiente De francotirador Cosa que Si nos ponemos a O si tenemos en cuenta Gente Que Este operador Tiene que ser defensor Por cojones ¿Por qué sabemos que es defensor Por cojones? Porque tuvimos a Deimos Que era atacantes Luego tuvimos a los reclutas Que directamente no cuentan Por tanto el tercer operador Que es este Que sería realmente el segundo Tiene que ser defensor ¿Vosotros queréis que van a meter El equipo de Rainbow Six Siege Con todo lo que son ellos De intentar equilibrar el juego Y dejar que la gente no se divierta ¿Queréis que van a meter Un francotirador En defensa? Yo personalmente Dudo mucho que así sea ¿Vale? Por tanto me voy por la otra vertiente De La de Experimentos Invenciones Algo totalmente nuevo Que tengamos en Rainbow Six Siege ¿Vale? Mi opinión es que No vamos a tener un francotirador En defensa Sino que vamos a tener Un operador Que pueda inventar O hacer cosas ¿Vale? Cosas distintas Nada de lo dicho Si ya en su momento Hace 7 o 8 años Le inventó esta mira térmica Para que Glass pudiera ver A través del humo ¿Por qué no vamos a tener Nosotros algo en defensa Que sea totalmente nuevo Totalmente inventado? ¿Vale? En fin Gente Creo que ha sido un vídeo Bastante interesante Bastante espectacular Personalmente ya sabéis Que me mola mucho El tema del lore De Rainbow Six Siege Esto lo se hace Pues literalmente Se sabe desde que Dijeron la nacionalidad griega En el año 9 Por tanto En el momento que tú Lo has dicho Igual que para el siguiente Bueno para el siguiente No se sabe que es Blackbird Si el año que viene Ponen una nacionalidad De un operador Que no tenemos Lo primero que vamos a hacer Todo el mundo A partir de ahora En este caso En los que no lo supierais Es Rainbow Six Siege Operador de tal país Y si hay un operador Que interactuase Con alguien de Rainbow Durante todo este Transcurso del tiempo Pues posiblemente Sea el operador Que vaya a venir ¿Vale? Igual que ahora Puede ser este el operador Que venga Como poder puede ser Las papeletas Apuntan a que sí A que va a ser Cori Galanos La que venga En este Me gusta el nombre La verdad Cori Galanos Me gusta mucho Apuntan a que esta va a ser O va a ser la operadora Que vamos a tener En esta tercera temporada ¿Vale? Que como mucho De aquí a cosa Un mes Deberemos tener ya la temporada ¿Vale? Pero bueno Gente Sin más Decidme en los comentarios ¿Qué creéis Que va a hacer esta Nueva operadora? Yo Tengo que decir ¿Qué? No No voy a poner eso Gente Eso lo voy a quitar De hecho lo voy a mutear Porque no creo ni No diré nada de eso Eso muteado La verdad Ay Porque me cogen por los santos cojones Mi gente Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Por supuesto Apoyen los videos Como se merecen Apoyen los videos Con likes A nivel español Avenida es para hablante Gente Somos de los pocos creadores Que actualmente seguimos Creando contenido De manera segura Desde hace 9 Casi 10 años Por favor Like arriba Obre Suscríbanse Si no están suscritos Me cagaba Vivo Tío Me cagaba en todo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo